Es preciso recordar para no dejar morir Este amor bonito, es preciso alimentar Lo que hicimos bien o mal, por nuestro cariño Dada la casualidad de volvernos a encontrar Nada más te pido, dame la oportunidad De poderte demostrar mi cariño Ya probé ese trago amargo de quererte y no tenerte Dime tú hasta cuándo Voy a seguir esperando este amor alimentando Solo de recuerdos Ya levántame el castigo, por favor yo te lo pido Porque siento que no puedo Y una noche no te miento, tuve un negro pensamiento Y morir no quiero Ya probé ese trago amargo de quererte y no tenerte Dime tú hasta cuándo Voy a seguir esperando este amor alimentando Solo de recuerdos Ya levántame el castigo, por favor yo te lo pido Porque siento que no puedo Y una noche no te miento, tuve un negro pensamiento Y morir no quiero Y una noche no te miento, tuve un negro pensamiento Y morir no quiero